Una de las compañías líderes a nivel nacional con todo lo que tiene que ver con la energía solar es la firma SanSolar. Ellos tienen su casa central en Luján, provincia de Buenos Aires y desde allí atienden a todo el país. Uno de los titulares de la empresa, el técnico Raúl Sánchez, se refiere, entre otros temas, a todo lo vinculado con las bombas extractoras de agua solares. Hay un tema que falta conocimiento en la gente, en muchos casos, y no se usa el bombeo solar. El bombeo solar es muy simple, o sea, tenemos los paneles solares que por medio del sol producen corrientes, ¿cierto? Lo bueno del panel solar, que es el único sistema que produce corriente en el mundo sin movimiento, o sea, que es por rayos solares. Todos los demás sistemas, atómico, hidráulico, eólico, todos tienen un generador, o tienen movimiento, tienen un desgaste. El panel, supuestamente, la fábrica le dice que en 25 años van a perder un 20, un 10, un 20 por ciento. Y no tienen mantenimiento. Entonces, la energía que generan es muy confiable. Lo otro que yo quiero informarle, especialmente a la gente, para que tenga confianza en su uso, la bomba solar, no es que es una bomba muy distinta a una bomba sumergible de 220 o de 380, ¿cierto? El sistema de sacar agua es el mismo, lo que cambia es el motor, que está adaptado para la corriente continua que generan los paneles, ¿cierto? Y es un motor muy eficiente, más eficiente que las bombas comunes. ¿Por qué? Porque es de imán permanente, o sea, no tiene desgaste prácticamente. Entonces, una bomba solar dura muchísimo. Y es muy sencillo el sistema, como para que prácticamente no tiene mantenimiento, no pasa nunca por roturas de bomba o de paneles, pasa por cosas secundarias, como un cable flotante, cosas así cuando deja de andar. Entonces, yo le digo a la gente que instale bombas solares que son muy, muy confiables, pero muy confiables. Y aparte, en el mercado, Grunfos, la empresa que yo represento, tiene más de 40 años que están en Europa fabricándose. Se han ido modernizando, pero son sistemas que se usan en el mundo por todos lados. Entonces, nosotros contamos con un sistema muy, muy confiable. Y la otra cosa muy buena que tiene es que no usamos baterías, o sea, no estamos cargando baterías con los paneles. Directamente trabajamos con la bomba. La bomba es de velocidad variable y de voltaje variable. O sea, arranca a la mañana con una velocidad, aumenta al mediodía y vuelve a caer a la tarde. Entonces, lo que hacemos es almacenar agua. O sea, siempre tenemos que pensar que cuando ponemos un bombeo solar, lo mismo pasa con el molino o con cualquier otro sistema. Tenemos que tener un tanque australiano o un lugar donde podremos poner agua. Entonces, el sistema es muy confiable, pero muy confiable. Les digo más, es más confiable que el otro sistema que usamos en casas o en industrias donde estamos produciendo corriente con la red, junto con la red, o en ese caso tenemos batería. Este caso anda muy bien. Inclusive, les digo más, cuando está nublado, tiene que estar muy cerrado el cielo para que no saque agua. Si no saca agua, lo mismo. O sea, es muy, muy confiable y yo lo invito a que la usen, no le tengan miedo y es algo muy bueno. La otra cosa que me gustaría contarles es, primero, nuestra experiencia, en que hace más de 15 años que estamos trabajando sobre el tema bombeo solar y hemos hecho bombeos solares en todas las provincias de la República Argentina. Entonces, la problemática de agua la conocemos bien. Nosotros le damos información, o sea, los invito a la gente que nos llame, que nos pregunte, que le vamos a encontrar, porque tenemos distintos modelos de bombas para sacar agua hasta de 200 metros de profundidad, bombas de 2HP, 3HP, y tenemos bombas de superficies donde nosotros podemos llevar el agua de una punta a otra al campo. Hoy con el tema de la manguera, que es generalmente la manguera negra, esa que conocemos, nada más que la K4, o sea, de 4 milímetros de espesor, podemos distribuir agua de todas las formas. Entonces, yo les digo a la gente que tiene necesidades, que nos llame, que nos pregunte, que les vamos a informar, inclusive otra de las cosas que hacemos, cuando hay algún campo medio complicado, o que hay campos que necesitan saber qué hacer, cómo hacer para llevar agua, podemos ir a verlos, hacerles un... estudiar, o sea, junto con ellos, con el encargado que esté en el campo, sabiendo qué es lo que necesite, y decir, bueno, acá tiene que poner esta bomba, acá tiene que poner otra bomba, esto tiene que hacer así, o sea, darle una solución de agua en el campo.